Eran cien ovejas Que a bien del rebaño Eran cien ovejas Que amante cuido Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloro Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró inviento Temblando de frío Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Música Y esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que perdidas Que perdidas van Pagando en el mundo Sin Dios Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas Y por las montañas A buscarla fue La encontró inviento Temblando de frío Temblando de frío Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió La tomó en sus brazos